El ex José Clemente Rojas hasta el viernes anterior se desempeñó como asesor del Instituto Digital de Turismo, con documentos falsos mostró una buena hoja de vida. Llegó la respuesta del Consejo Superior de la Judicatura donde decía que en efecto él no ostentaba el título de abogado, soporte de la fotocopia de la tarjeta profesional que llegó para los papeles de posesión. Al parecer el falso asesor tiene orden de captura por el delito de hurto. Volvimos a constatar y él no registra antecedentes penales, no registra antecedentes en la Procuraduría, en la Contraloría ni en ningún ente, por esa razón él pudo tomar posesión. Ya lo del tema del dinero que haya vengado, por eso les digo, él cumplía con los requisitos según los documentos que nos allegó. Esta persona asistió a la ciudad de Quito para recibir el Oscar de Turismo que ganó Bogotá. Definitivamente sí fuimos asaltados en la buena fe, sí, el principio constitucional, él allegó los documentos respectivos y con base en eso procedió a posesionarse y a cumplir todas las exigencias de su cargo. El asesor devengaba un sueldo superior a los 6 millones de pesos, José Clemente Rojas, estuvo en al menos dos entidades más del distrito antes de llegar al Instituto de Turismo.